Esto ya, Roselito, esto no puede ser, ¿eh? Algo muy gordo está pasando. ¿De qué estás hablando, Roselito? Que di que te hablo, que di que te hablo. Que nos invade, Roselito, hay que no te das cuenta. Cada vez hay más inmigrantes en el colegio. Pues no sé, estamos en un colegio público, ¿no? Es normal que haya tanta diversidad. Ese es el problema. Que un día van a convertir esto en un mercadillo, todo así en chino, y a la gente le van a parecer normal. Tío, tú eres muy racista. ¿Racista yo? ¿Yo, racista? A tu mano, ¿tú te lo vas a decir racista? Que esta gente doctora no anda bueno, que solo vienen aquí para robar. Y el otro día le entró en la casa un rumano a la Osofina. Bueno, para ver. Para ir a la televisor, Sanito. Para robar, que no te enteras. Si te ha dicho tu tío, ¿no? El opositor. Los inmigrantes son personas que lo han pasado mal, ¿eh? Los pobrecitos trabajan lo que pueden. ¿Te imaginas a tu tío? En el campo, con máscaro de una pata en la oreja, recogiendo patatas para hacerte ese bocadillo de tortillas? Bueno, ahí te tengo que dar la roja. No me gustaría estar sudando. Pero de todas formas no me cuadras. Es que no te cuadras malo, Víctor. Que no te cuadras malo, Víctor. Que no te cuadras malo, Víctor. ¿De dónde le quieren las expresiones en un trago de chino o echar más horas que un negro? Que los pobrecitos trabajan un montón. De nada. Que parecen que tu inventaria es de otra época. De otra época no. De otra época no, ¿eh? Al pan, pan. Y al vino, tinto con limón. Y cada uno va a su tierra. Es que tanto tiempo, cuando los videos vuelvo, tengo que dar cuenta que hay personas en el mundo que no tienen ni para comprar a sus patas. ¿Sabes lo que te ha dicho, Víctor? Que? La Iglesia es una de la vida. Y ya lo hago, víctor. Mira, así somos muchas. De todas las formas en el tiempo. Víctor. ibuja y las preguntas. Gracias. Hei. ¡Gracias!